para conversar de este y otros temas con el historiador Marcel Velázquez, catedrático de San Marcos, y a su vez, bueno, seguidor de esta coyuntura tan agitada de estos últimos días. Buenas noches, Marcel, ¿cómo estás? Qué bueno verte de manera presencial. ¿Qué ha pasado hoy día en San Marcos? Hola, Paola, y un saludo a todos tus televidentes y seguidores de este canal. ¿Qué ha pasado hoy día en San Marcos? Bueno, en San Marcos lo que ha ocurrido es que un grupo de estudiantes de la Federación Universitaria ha tomado una de las puertas, ha tomado el control de la Puerta 3 de San Marcos y ha permitido el ingreso de buses y de distintas personas que han venido a Lima a protestar y que no tienen un lugar. De alguna manera se les ha dado refugio en un acto de solidaridad y luego se ha buscado formalizar esa situación con la rectora. Sin embargo, el Consejo Universitario de hoy ha considerado que se ha cometido, digamos, una infracción por este ingreso no permitido y ha recomendado que el asesor legal tome medidas, una denuncia ante la Fiscalía de Prevención de Delitos en el afán de cautelar los bienes públicos. Yo creo que es importante entender que la universidad no puede estar al margen de esta tremenda crisis política que estamos viviendo. Estamos ante una verdadera catástrofe humanitaria, 600 heridos y 49 muertos. Eso hay que repetirlo una y otra vez para entender la magnitud de la coyuntura que estamos viviendo. Y en esa coyuntura creo que la reacción de los estudiantes tiene que entenderse como un gesto de solidaridad, un gesto humanitario para permitirles una acogida a estas personas que están viniendo a Lima y que tienen el legítimo derecho de la protesta. ¿En qué crees que se basa, digamos, la fuerza de la protesta que desde el 7 de diciembre hasta el día de hoy no se ha detenido? Mira, es una protesta social, yo creo, muy compleja en la que concurren tres dinámicas temporales diferentes. Una primera que es el gran tiempo histórico, este tiempo de la exclusión, de la dominación, del racismo contra la población andina, que tiene, por supuesto, centurias en un país como el nuestro. Un segundo tiempo tiene que ver con el gobierno de Castillo y esta victoria de los sectores populares y rurales que se ha visto frustrada por la propia inacción y por el propio desastre que significó el gobierno de Castillo, pero que ellos leen como un despojo, como un despojo de una victoria electoral. Y tercero es la coyuntura última, que es el tiempo de la bala, la política pública marcada por el disparo, por el disparo de armas de fuego. Eso es terrible. Y eso es responsabilidad exclusiva de la presidenta Dina Boluarte y de sus ministros. Entonces, estos tres tiempos se combinan, se articulan y han provocado este estallido tan sostenido y tremendo de las últimas semanas en gran parte del Perú. También hemos visto, digamos, en Lima, la solidaridad de otras universidades, como la del rector de la UNI, que ha señalado que se suma al pedido de San Marcos de alojar. Tenemos el bait. Gracias, Gio. ¿Lo podemos poner, por favor? ¿Qué está con Tanda? ¿Qué está con Mayacucho? ¿Vengo de Tanda? Hoy es una situación muy especial. En nuestros comunicados hemos dicho que estamos en contra de todo tipo de violencia. ¿No? No puede haber un país con solo ciudadanos de la derecha. No puede haber un país con solo ciudadanos de la derecha. No puede haber un país con solo empresarios y sin trabajadores. No puede haber un país solamente sin trabajadores. Yo no he ocultado mi explicación. Siempre me he declarado como un hombre de centro izquierda, lo que equivale a decir como una persona que abriga la idea del socialismo democrático. Y de esa perspectiva, la tarea más importante es la construcción de la nación peruana. Esa es la batalla central. Dijimos en el comunicado que esa idea de construcción de la nación está ahí dormida. Y puedo hacer cosas y vuelve. Puedo hacer cosas y vuelve. Tendríamos que haber venido a cerrar naciones poderosas. Está gustando. Y dije, ¿por qué no hicimos la capital? ¿Tanda? O el curso, ¿no? Y hubiera sido hermoso. Bueno, dicho eso, yo espero que el Consejo Universitario apruebe la moción. Que la cuide por unanimidad. Y le voy a decir que me he puesto el sentido oficial por respeto a nuestros hermanos del interior. Es por eso nada más que me he puesto el sentido oficial de la universidad. Bienvenidos a su casa y cuídelo. Alfonso López Chau dijo que se ha puesto el sentido oficial por respeto a nuestros hermanos del interior. Bienvenidos a su casa y cuídela. Una mirada que choca directamente con, por ejemplo, el alcalde de Miraflores que ha propuesto que salga la Fuerza Armada a recibir a los manifestantes. Así es. Y que también se contrapone de una manera tremenda con las declaraciones de la rectora que han dicho que se quiere dañar los bienes de la universidad o se van a malograr. colocando en primer lugar los objetos nuevamente sobre la agencia política y las demandas de los protestantes que vienen desde muy lejos en condiciones muy precarias y muy difíciles. Y Lima tiene que demostrarles que son bienvenidos, que acá pueden ser acogidos y eso va a ayudar a disminuir la tensión social. No podemos seguir escenificando exclusiones. Exacto. Tenemos el baile de la rectora Tejerí Ramón. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos no les está recibiendo. Ellos están ingresando sin autorización a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. Le estaríamos recibiendo si nosotros le hubiéramos invitado. Nosotros no le hemos invitado. Ellos están ingresando. Nosotros no estamos de acuerdo que terceros lleguen y se metan a una institución educativa. porque se dice que San Marcos es parte del Perú. Si San Marcos es parte del Perú, ¿por qué vienen a malograr la institución educativa sabiendo tantos parques, Campos de Marte, otros parques grandes donde pueden, Parque de la Reserva donde pueden ir y sentarse ahí y dormir o sentarse e ir a su marcha? Justo lo que estabas comentando, Marcel. Qué diferencia, pero a su vez creo que en el transcurso de las horas la rectora ha retrocedido, ¿no es cierto? Porque en este momento están allí los estudiantes y van a quedarse a dormir los manifestantes. Efectivamente, ¿no? Yo creo que en la mañana en la discusión que hubo en el Consejo Universitario hubo voces muy autoritarias, voces que nuevamente actualizaban la exclusión, la discriminación y el rechazo y el rechazo a estos ciudadanos peruanos que han venido a Lima a protestar e incluso se temía una probable intervención policial, lo que hubiese sido una verdadera tragedia. Felizmente, esto no ha ocurrido y ahora ha habido luego un pronunciamiento de la universidad indicando que simplemente los vigilantes van a sellar los bienes, van a proteger, digamos, los bienes públicos y se pide la intervención de Defensoría para unas mesas de diálogo. Hay un tuit de la universidad donde está la Defensoría, la Comisión de la San Marcos y los estudiantes. Entonces, digamos, va a haber paz, van a dormir tranquilos, van a tener alimentos y mañana empieza la marcha. Así es. ¿Qué se espera y por qué, por qué, digamos, se debe esperar que no pase más violencia, muertos, ¿qué se espera después de la marcha de Lima de mañana? Bueno, yo creo que la marcha de mañana es un punto central en un largo proceso de acumulación de fuerzas de la protesta social. Es un momento estelar y depende de muchos actores que esto se lleve a cabo dentro de los marcos de la paz social y que no haya más muertos. Yo creo que en lo que todos coincidimos es que no queremos más muertos. han fallecido ya 49 personas producto directo o indirecto de la protesta social y muchos de ellos por proyectiles de armas de fuego, ¿no? Es decir, disparos de bala, disparos de bombas lacrimógenas o perdigones. Entonces, eso es lo que hay que evitar y para evitarlo tenemos que morigerar los discursos. No podemos seguir terruqueando, no podemos seguir pidiendo más mano dura, no podemos convertir a la bala en el lenguaje de la política y sin embargo hay congresistas, hay autoridades que siguen en esa dinámica. Entonces, se están creando las condiciones para un enfrentamiento mayor y creo que los protestantes, los ciudadanos que han llegado a Lima quieren hacer sentir su voz y quieren sobre todo un reconocimiento que no es solo político, sino es cultural, ¿no? y por eso decía yo de que acá se mezcla el tiempo histórico también, ¿no? Hay un ninguneo secular, el ciudadano del sur andino tiene que venir a Lima para hacerse escuchar y tenemos nosotros como residentes de Lima el deber de escucharlos, de entender sus agendas aun cuando no estemos completamente de acuerdo con ellas. Ojalá que mañana las fuerzas policiales y también los políticos estén a la altura de las circunstancias y dejemos a estos ciudadanos que se expresen libremente y que tengan el apoyo que vienen ganando porque lo interesante de esta protesta es que está liderada por sectores rurales muchos de ellos campesinos del sur andino y se están plegando otros actores como estudiantes obreros maestros pero quienes realmente lideran esta protesta es ese grupo social que ha sido secularmente excluido de la política peruana. Hoy se realizó una asamblea de la OEA donde el comisionado Estuardo Ralón expuso lo que vio en Lima y habló de lo malo del daño que hace el estigmatizar al otro ¿qué es el terruqueo y qué significa decirle a otro terrorista o terruquearlo en el Perú? ¿qué significa? porque no se entiende afuera y Estuardo Ralón intentó no sé si con éxito pero ¿qué significa terruquear a otra persona? significa en decirle que su vida no vale que su vida es peligrosa que su cuerpo genera miedo y que por lo tanto puede ser eliminado puede ser secuestrado puede dispararse con facilidad contra él ¿no? el terruqueo implica colocar ciertas vidas en una zona de extrema vulnerabilidad porque es asignarles una etiqueta que los coloca como enemigos radicales demonizarlos para poder destruirlos es una estrategia que ha existido en la historia n veces lo hemos visto en el caso de los judíos por ejemplo en el caso de la Europa del siglo XX y en particular en el caso alemán ¿no es cierto? es decir primero se va construyendo una figura social demoníaca peligrosa que genera miedo espanto y luego entonces es mucho más fácil la eliminación de esos cuerpos de esas vidas lamentablemente el terruqueo va en esa dirección entonces lo que no se puede evitar es multiplicar al otro por cero o ponerlo en una posición en la cual si eres terruco por ende tienes que morir si es de ninguna manera se puede aceptar eso ¿no? y la otra manera que responden las autoridades es te sacan de la bolsa de terruco o terrorista y dicen detrás de estas personas hay asusadores o gente que las mueve como si fueran pues títeres ¿cómo se responde a ese diagnóstico? bueno primero hay que entender que esa lectura implica restarle agencia al sujeto político andino es decir ellos no pueden decidir cómo participar en la acción política nacional claro que pueden hacerlo y lo están demostrando desde hace varios días con gran sacrificio y con una enorme energía y con una solidaridad que conmueve cuando ayer se han visto los videos cómo los ha despedido la gente cómo les brinda agua alimentos hay una solidaridad horizontal enorme ¿no? y sin embargo se dice hay asusadores siempre hay una una un personaje siniestro ¿no? detrás de escena que es el que mueve las cosas eso no puede aceptarse porque le está restando agencia lo que no significa que pueda existir por supuesto otros sujetos con agendas distintas que aprovechan las movilizaciones para el caos pero no puede descalificar a toda la movilización y en este caso creo que con mucha claridad se ha visto que quienes han llegado a Lima quienes están viniendo a Lima son representantes de las comunidades las comunidades los han elegido están identificados con nombre propio son ciudadanos que vienen a protestar y nosotros tenemos no solamente que escucharlos sino respetar su protesta una de las cosas que también dijeron en la asamblea de la OEA en Washington es que es gente obligada a venir a Lima que arriesga su vida para ser escuchado porque si siguen en su zona de origen no son escuchados ¿qué respuesta tendría que dar la presidenta Dina Boluarte ante las protestas que ya están en Lima? Mira la presidenta Dina Boluarte ha quedado muy deslegitimada en estas últimas semanas por las acciones y las decisiones que ha tomado su gobierno sin embargo debería tener una actitud de no solamente de escucha sino de pedir perdón pero con sinceridad no como lo hizo en esa declaración en ese mensaje de la nación moviendo la mano de manera autoritaria y luego inmediatamente iniciando una secuela más de terruqueo es decir tiene que sentir ella que se ha equivocado profundamente que ha cometido un error gravísimo que va a carrear una responsabilidad política tarde o temprano y tiene que escuchar las demandas pero a la vez respetar lo que ha hecho el rector de la UNI a mí me parece impresionante se ha puesto el cintillo como él dice es decir la medalla máxima de rector para mostrar respeto eso es lo que no ha hecho la rectora de San Marcos eso es lo que no ha hecho hasta ahora la presidenta Dina Boluarte y ojalá mañana lo haga es una ventana de oportunidad que tiene el gobierno y la presidenta Dina Boluarte para que la situación no los rebalse y no pasemos a otro escenario en el cual los presidentes y los gobiernos se cambian ¿no es cierto? entonces hay un espacio de oportunidad para el gobierno para superar esta crisis mira yo creo que es un espacio muy pequeño ya no es posible un error más del gobierno eso es claro y mañana es un día decisivo para el futuro de este gobierno y la presidenta tiene que entender iniciar una recomposición también del gabinete y ponerse a favor de las investigaciones para que se identifique con nombre propio no solamente aquellos que han disparado al pecho a la cabeza provocando este número de muertos en Juliaca en Ayacucho sino también a los responsables políticos que lo han permitido porque la responsabilidad no se puede agotar en el oficial o en el militar o en el policía sino que acá hay una responsabilidad política que también tiene que ser asumida y solo después de eso podría haber una posibilidad ¿no? para este para este para este gobierno El Congreso es el otro actor de esta de esta historia que todavía no programa la segunda votación para confirmar el adelanto de elecciones hay una pelea ahorita pidiéndole al presidente del Congreso José Williams que adelante la segunda legislatura que sea el primero entre el primero y el quince de febrero y no se oye padre ¿qué pasa con el Congreso? El Congreso vive como ya se ha dicho varias veces en una realidad paralela formalista ¿no es cierto? que no atiende a la coyuntura y a la gravedad de la crisis que estamos viviendo ¿no? Hay una serie de intereses subalternos allí que están muy ligados a la sobrevivencia en el cargo un Congreso que no ha sido capaz de convertirse en expresión cabal de los pueblos del Perú no es un Congreso que genere confianza y por eso las movilizaciones no son sólo contra Dina Boluarte son también contra el Congreso la agenda es muy clara ¿no? que se vaya a Dina Boluarte cierren el Congreso sabemos que no se puede cerrar el Congreso institucionalmente pero la agenda está planteada ahí con claridad porque estos ciudadanos peruanos ven al Congreso no solamente como un enemigo sino como el responsable de la perpetuación de un Estado de dominación y de exclusión de sus demandas de su agencia de su identidad cultural incluso es un Congreso conservador que ahora está sosteniendo digamos al régimen de Boluarte y que mucha gente lo lee pues como una tradición ¿no? es decir Dina Boluarte fue elegida en una plancha con un programa de gobierno bueno o malo nos guste o no nos guste esa fue la elección de la sociedad peruana y sin embargo ahora ella se ha entregado a una agenda de derecha y conservadora ¿no? hay una elección ahorita en la hay una situación inédita en el Perú que cuatro gobiernos no reconocen al gobierno de Dina Boluarte México Argentina Colombia y Bolivia y esta situación se ha visto hoy día en esta asamblea de la Organización de Estados Americanos donde inclusive Brasil el gobierno de Brasil ha pedido explicaciones al Perú sobre la detención de Pedro Castillo ha pedido Uruguay que se haga un examen muy exhaustivo de las de las 50 muertes y han pedido hasta el representante de la Santa Sede en Washington que por favor se haga un recuento de todo lo que ha pasado y que este ya no haya un muerto más que o sea que nos está diciendo el exterior que no estamos entendiendo en el interior yo creo que es el contraste que ayer varios mostraron en redes entre las carátulas de The New York Times y las carátulas de la prensa local es decir tenías tú que acudir a la prensa extranjera para comprender la magnitud de la tragedia política de la catástrofe humanitaria que estamos viviendo porque acá en el Perú eso se pasa por agua tibia se pasa a un segundo plano se preocupan más por la propiedad privada los bienes y no por la vida ¿no? entonces yo creo que el gobierno de Ina Boluarte está en una situación crítica a nivel internacional muy desprestigiado es un gobierno que carga con todas estas este digamos tensiones de las relaciones internacionales que lo ponen en jaque permanente un gobierno débil acorralado sin agenda política que no puede cometer un solo error más porque si no se desploma Marcelo Velázquez catedrático de la Universidad de San Marcos estuvo con nosotros y que vengan mejores tiempos para el país hasta la próxima por supuesto por supuesto